¿Qué hay amigos? Saludos, espero que estén pasando excelentes noches Como publiqué hace rato, quiero hacer un en vivo donde diferentes coleccionistas Estén conectando por unos minutos nada más Lo único que tendrán que hacer es mostrar sus piezas favoritas Claro, si están en casa, si no están en casa solamente con que nos acompañen bastará Así que antes que nada, empezaré yo, claro Y empezaré con mis figuras favoritas Algo que les he mencionado bastante Es que una de las figuras que más me gustó Y que para mí probablemente sea la mejor figura que tiene Hilla Toys de DC Comics Es el Flash Reverso La figura simplemente está espectacular Desde el pintado, la excelente articulación y sobre todo el diseño Es una figura muy bien articulada He subido fotografías donde se está Se está posando y realmente es una pieza que vale muchísimo la pena Chequen Tiene un excelente detallado Está muy bien pintado también No tengo quejas por esta pieza Realmente es magnífica Lo único que puede que tal vez me disguste Me disguste un poco Es que las sombreras si le mueves un poco Se pueden llegar a salir como en esta ocasión Pero Se pueden poner sin problemas otra vez Viene Esta figura recientemente me llegó No tiene mucho Y desde que llegó le he estado comentando que está genial Este Joey Toy llamado Steiner Realmente cuando lo conseguí no tenía mucha expectativa Sabía que iba a ser una buena figura Pero no esperaba que realmente me fuera a encantar Con katanas, cambio de manos y toda la cosa Les he mencionado varias veces Este, si tienen la oportunidad de darle Darle chance a las Joy Toy Adelante amigos Consíganlas Consíganse unas Joy Toy Les van a fascinar esas piezas Recuerden Quien guste conectarse Solamente tiene que comentar Para que le mande la invitación Y se pueda conectar también Recuerden Solo sus piezas favoritas Y miren Esta pieza no tiene la mejor articulación Pero Chequen Es una pieza que Realmente es una Es una joya de la línea Pertenece a Hiya Toy En general En cualquier escala En cualquier escala Robocop ha tenido muy buenas figuras Y algo que me gusta Es que Con la escala 3.75 Se defiende bastante bien Ahí tenemos el primer comentario A ver Tenemos al buen Arate Esta le realizaremos Ahorita se conectará con nosotros Para iniciar el buen Arate Chequen Lor Oxiel Hola amigo Saludos Chequen Algo que me gusta Este Robocop Es que realmente Hasta la articulación Podríamos decir Que es relativamente Buena Recuerden Recuerden que Pues la figura Del personaje Realmente no tenía La mejor agilidad Tampoco Chequen Y realmente Y realmente Hiya Por mucho Es una de las mejores Figuras Que pudo haber realizado Hiya Toy Bien Es una figura Espectacular Simplemente Espectacular Y aquí Una que A su madre Que suerte tuve De haberlo comprado En su momento De no haberlo comprado En su momento Hoy en día Se me haría Muy complicado Muy complicado Poder comprarlo Miren Esta figura Es fascinante Simplemente El Red Hot De Hiya Toys Es una figura Que aparte Una excelente Articulación Viene bien detallada Miren Aquí podemos ver Incluso Sus fundas Para pistolas Es una figura Que les recomiendo Bastante Si tienen oportunidad De adquirirla Créanme Les va a encantar La pieza Simplemente Espectacular Sin duda La articulación Como les mencioné Es buena La articulación Es buena Tiene tanto En el abdomen Como en la cadera Ahora Incluso Así es Gibran Así es Así es Amigo Gibran Si gustas mostrar Figuras de Star Wars Te podemos invitar Y te conectas Con nosotros También A ver A ver Otra Es que algo Que me gusta mucho Esta pieza Viene con accesorios Viene con accesorios Como esta granadita Recuerden Quien guste conectarse Quien guste conectarse Solamente tiene que comentar Y estar Viendo la transmisión Para que le podamos Realizar la invitación Y se pueda Conectar Inmediatamente Solo tienen que decir Yo y en corto Iré hacia Hacia donde dicen Vivo Al lado del visor Para poder hacerles La invitación Se puede uno a la vez Sería por Turnos debidamente Este fue el primer Hilla Toys Que conseguí Esta era mi prioridad Cuando Hilla Toys Anunció las primeras Figuras De la película Del videojuego De Injustice Y es que este Batman Por mucho Es el mejor Batman Que hay en la escala 3.75 Las figuras De Como se llaman Las DC Multiverse Las que salieron Del videojuego De Arkham Son excelentes figuras Pero Pecan De La articulación En los pies Y sobre todo La articulación En los En los brazos No es la mejor Pero El Batman De Hilla Toys No peca De nada de eso Tiene una excelente Articulación Incluso la capa Esta muy bien hecha Vean Es una figura Espectacular El Batman Esta es reciente Nunca he sido Muy exigente Con las figuras De Nunca he sido Muy exigente Con las figuras De Darth Vader Puesto que El personaje Sin duda Es una maravilla Es una chulada El personaje Pero no es un personaje Que tenga Que se pose mucho Así es amigo La capa es de tela Mira Las capas de tela Son fascinantes Nada más Que hay que cuidarlas Bastante Ya que Desafortunadamente Muchas de ellas Empiezan a descosturar Y una vez Que ya se empezó A descosturar Ya valió Va a tardar Pero La capa Se te va a terminar Echando a perder Así que Hay que cuidar Muchísimo Las capas Sin duda Y Lo que les mencionaba Nunca he sido Muy exigente Con los Darth Vader Conseguí este Porque me llamaba Mucho la atención Y me conseguí El de Dagobah Es de la Línea Creo que es El Black Series Si Black Series De la escala 3.75 Ya se conectó El buen Marrant Ah pues El me la vendió El me vendió Esta chulada De pieza Me gusta Realmente me gusta Sobre todo Porque pues En el consumo Algo que me gustaría Hacer Es conseguir Más cabezas De Darth Vader Me gustaría Conseguir Una cabeza A la que se le Pudiera remover Al cien El casco Hay una Donde se ve La cara completa De Luke Skywalker Ya dañado Como al final De la sexta Película De la trilogía Original Y Hay otra Una donde Pues La cabeza Este Al cien Es una de las Es una de las Ventajas Que Que ha tenido Darth Vader Que tiene Una gran variedad De figuras Pero solo Me interesa Una No me interesa Que tanta Articulación Tenga Pero si Me gustaría Tenerle Una gran variedad De cabezas Para Intercambiándoselas Una figura Que me Enamoro Desde un principio Desde que la vi Por primera vez Dije Esta figura Tiene que ser mía Y es el Celtic Y es el Celtic Predator Haya Toys Ha hecho Un excelente Trabajo Con los Depredadores Sin duda No me puedo Quejar De ello Realmente El trabajo De Haya Ha sido Espectacular Tienen Tienen Muy buena Articulación Excelentes Detalles Vienen Con muy Buenos Accesorios También Cada figura Es una De las Ventajas La verdad Me hubiera gustado Que fueran Solo Un centímetro Más alto Solo Un centímetro Más alto No mucho No mucho Pero En sí Son Fabulosas Aquí tenemos Al compa Moisés ¿Qué dices Moisés? ¿Quieres mostrar Tus figuras Favoritas? Esta No tenía Mucha Expectativa No tenía Mucha Expectativa Pero Realmente Es una Muy buena Figura Es Bastante Sencilla Es cierto Es muy sencilla Pero No consideraría Que sea mala Al contrario Creo que En esta ocasión Le pondría Una mejor Capa O de a tiro Una capa De plástico Pero La figura En sí No está Mal Mira El Batman De Spin Master Si Las manos Puede que Sientas Que están Un poco Altas Muy Grandes Perdón Pero La figura En sí Realmente Está muy Bien Realizada Bueno Al menos A mí Me tocó La ventaja De que Me tocó Una Con excelente Pintado Hasta Los ojos Están Bien Detallados Las articulaciones Es cierto Que tal vez No son Las mejores Ojalá Spin Master Trabaje Mejor En eso Pero No diría Que la figura Es mala Al contrario La figura Es La figura Es muy buena Es de lo más Rescatable Que ha hecho Spin Master En la escala 3.75 Este Gracias a esta Wave Que hizo Con Batman Fue que Tuvimos la Expectativa Con Black Adam Como ustedes Saben Spin Master Hacia figuras Un poco Bajitas Un poco Bajitas A ver Permítanme Aquí tengo Hacia figuras Un poco Bajitas Vean Es más Alto Es más Alto El Batman De la Película Que El Batman Con Armadura Y fue que Cuando salieron Estas Y vimos Que Eran Más Altas Dijimos Bueno No está Mal No está Mal Son más Altas Y están Mejor Detalladas Tanto Gatúbela Batman El Pingüino El Comisionado Gordon Las figuras Las hicieron Muy bien Así que Cuando vimos Que estaban Anunciando Figuras De Black Adam Esperábamos Algo Como Esto Que Estuvieran Excelente Esculpido Porque Estas figuras Tienen Excelente Esculpido Tienen Muy Buen Esculpido Y Sinceramente Cuando Vi De que Tamaño Estaban Haciendo Las figuras De Black Adam Que Miden Como 9 Centímetros 10 Centímetros La Verdad Si me Decepciono Un poco No Son Malas Figuras No Pero Si Incluso Mezclándolas Con Casi Cualquier Línea De DC Comics Se van A ver Un poquito Bajitas Se van A ver Un poquito Bajitas Y la verdad De eso Puede llegar A ser Incomodo Puedes Hacerte Custom Claro Saludos 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 Amigo Otra Figura A ver Por el costado Esta Mira Esta figura Es una Chulada Don Diego De la vega Mejor Conocido Como El zorro Y vienen Más zorros Viene Inspirado En las películas De Antonio Banderas Así que Estén pendientes De Vitribean Hacks Boss Fights Que vienen Figuras Espectaculares Este zorro Viene Con una espada Se le puede Quitar La Puede retirar Sin problemas La cabeza Puede retirarle Sin problemas Es de tela También Excelente Ventaja Que sea De tela Y Fíjese La figura Si me salió Un poquito Cara No No fue Muy barata Pero es que Viene Con su caballo En un momento Tan más Les voy a mostrar El caballo Lo que pasa Es que Tuve un pequeño Incidente Con el caballo Por lo que Básicamente Está en reparación Así que Por eso Es que No lo he Sacado Al cien Pero Apenas El caballo Este bien Compuesto Lo voy a Exhibiendo A todos Lados Porque Realmente Es un caballo Muy hermoso Y Adelante Por que Es ventaja Que traiga Tela Y no De plástico Mira Tanto Tanto la tela Como el plástico Son buenos materiales Es cierto El problema Es que A veces Una capa De plástico Dependiendo Quien la haga Puede tener Una excelente estética Por ejemplo Ve esta Capa De batman Esta capa De batman Tiene ahí Sus picos Miren Su forma De murciélagos La capa Esta muy bien Realizada Y se ve Muy bien Esta es una Capa Bien hecha Algo Que Una desventaja Que pueden llegar A tener Los de plástico Es que Pueden hacer Que la figura Sea muy pesada De levantar También Existe Como en figuras Con Sentry La capa Es muy pesada Tu tratas De parar A Sentry Y se va De espaldas Manos De estómago Pobre caballo No Es que El caballo Lo mande A reparar Con el buen Lalo Pero Se le olvido Enviarme El pelo Del caballo De la parte De atrás Y se ve Raro Sin el cabello A ver Por aquí Debe estar A ver El caballo El caballo Está muy bien A ver Vamos a ver El caballo El caballo Gracias. Vean, el caballo está muy bien detallado, está padre, lo mandé a componer con el buen Lalo y la verdad es que hizo un excelente trabajo, el caballo ya quedó bien compuesto, miren, tiene incluso muy buena posibilidad el caballo, yo lo había mandado a reparar porque desafortunadamente se me cayó de un lugar un poco alto, vean, el caballo está muy bien, está bien detallado, pero al amigo se le olvidó enviarme el pelo que se le coloca aquí, se le revolvió entre las cosas y pues se ve un poco raro el caballo sin ese pelaje, vean, lo voy a tener un mientras guardadito en lo que recupero el cabello, pero en sí está chulo, el caballo es una excelente pieza, de hecho incluso llega, creo que vale más el caballo que la misma figura del zorro, vean, eso sí, por qué será, por qué será, cada rato se le olvida enviar algo, es muy olvidadizo el compa Lalo, es muy olvidadizo, el caballo se acomoda perfectamente la figura, así que si tienen oportunidad de adquirir alguna figura del zorro realmente, el darplegis, el darplegis, a ver, déjame ver si tengo darplegis, darplegis, este, pues te mentiría si te digo que es una de mis favoritas, realmente te estaría mintiendo, no, no lo es, pero realmente si es una figura que está chida, es una figura muy, muy, muy recomendable, eh, me gusta mucho su batita también, hace que se vea más, de hecho se ve mejor con su, se ve mejor con, con la gabardina, que sin la gabardina se ve muy flaco, mira, el darplegis, el sabio, eh, fíjate, la figura de darplegis, venía con, venía con esto, venía con esto, pero se lo retire para hacerle esta lanza de kriptonita a batman chica igual este batman ha sido un excelente trabajo por parte de, de spin master, pero si siento que le falta, si le falta un centímetro y medio de altura para que se vea, para que se vea más chido, porque no está mal, pero si sientes que le falta algo y no termina de verse tan tan chingón a ver, continuando, a ver, ya hablamos del zorro, que es una excelente figura, incluso del caballo, está muy bien detallado, está muy bien hecho realmente, yo les recomiendo la figura del zorro no se deben de espantar por el precio de las figuras, dicen caras, caras, pero yo veo banda pagando mil baros por un carnage y el carnage es una figura un poco fea, la verdad, la articulación es mala pero la figura está bien la articulación es un poco mala, pero la figura está bien a ver, por aquí y la otra, bueno esta no se me hace tan, tan chida, es una pero, tengo que admitir que me gusta mucho el diseño que tiene la pieza la Violet a ver, dice Arath que mande solicitud, vamos a ver si aparece como audiencia no apareces como audiencia muchacho esas figuras que he estado haciendo Spin Master, realmente me han parecido geniales no puedo decir que tienen más articulación, al contrario, la articulación es bastante decente si tienen oportunidad de adquirirlas, adquiérralas, son de lo mejor que tiene Spin Master incluso con estas hicieron un mejor trabajo que con las mismas Batman a esta les añadieron la articulación de torso estas si tienen torso estas si tienen para girar el torso, eso ya es una gran ventaja para las figuras una figura mejora muchísimo cuando puede girar el torso, eso sin duda esta es muy buena no es una mala figura, todo lo contrario realmente esta es una de las que más les recomiendo por si les llaman la atencion por si les llaman la atencion a ver permitanme y y y y